Uniformados de la 5ª Brigada lograron la ubicación y destrucción controlada de 13 artefactos explosivos en el sur de Bolívar, Santander y sur del Cesar. En un primer operativo, soldados del Batallón Nueva Granada hallaron en el sector de Las Colinas, jurisdicción del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, una granada de mano, munición usada sin explosionar que habría sido abandonada por grupos armados armargen de la ley que delinquen en la región. En otros hechos, tropas del Batallón Ricaute, ubicado en la vereda La Cascabela, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar, ubicaron dos granadas de 60 milímetros que también fueron detonadas de forma controlada por esa unidad. Finalmente, en la vereda El Balcón, jurisdicción del municipio de San Andrés, Santander, soldados del Batallón Galán ubicaron 10 artefactos explosivos improvisados, identificados como objetos de forma cilíndrica fabricados en tubo PVC de 3 pulgadas de diámetro aproximadamente, con una longitud de 10 a 15 centímetros al parecer, con sistema de activación ineléctrico, 10 centímetros aproximadamente de mecha de seguridad que sobresalía de cada objeto y con un peso aproximado de 500 gramos cada uno. Estos artefactos pertenecieron al parecer a grupos armados que delinquen en esta región.